Semana loca del tiburón y la piraña, presentada por Tiburón, el crítico asesino. Hola, soy Tiburón. Tal vez me recuerden de películas como Tiburón y Tiburón 2. Hoy estamos aquí junto a Piraña para invitarlos a La Semana loca del tiburón y la piraña. Allí podrán disfrutar de obras maestras, cargadas de metamensajes y profundas críticas sociales, como por ejemplo, Piraña 3D, Mega Piraña, El ataque del tiburón de dos cabezas, Mega Shark contra Giant Octopus y Mega Shark contra Crocosaurus. Nos vemos y recuerden, si flota en el mar, se lo van a devorar. Semana loca del tiburón y la piraña, desde el lunes 16 al viernes 20 de junio, por Space. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!